¡Camila, tienes un minuto para bajar a desayunar! Niños, a desper... ¿Qué estás haciendo? Manteniendo la fuerza de mi cuerpo y espíritu a través del ejercicio. Hoy no iré a la escuela, estoy protestando. La extinción de los gorilas del río Kroos en el sureste de Nigeria. ¿Podrías llevar a Tito a la escuela hoy? Es que no quisiera llegar tarde a mi entrevista. ¿Por qué es hoy? ¿Crees que llevaría corbata para preparar el desayuno a los niños? Adiós, bye bye. Tengo una reunión con mis jefes en Suecia. La Navidad no es tan importante de todos modos. Elegiste dejar tu trabajo. Pero hay un problema, no tienes un vínculo fuerte en esta casa. No pensé que realmente fuera tan grave. Por supuesto, nunca estás aquí. Entonces eso quiere decir que estás enfadado conmigo por tus problemas. ¿Qué estás haciendo? ¿No lo ves? ¿No ves que me estoy vistiendo? ¡Sí, lo estoy viendo! ¡Pero a dónde vas a ir! ¡Voy a salir! ¡Necesito un poco de aire! Él nunca más volverá. Oh, Dios, no. No me digas que no la vendió. Vamos a ir a Estocolmo contigo. Pasaremos la Navidad todos juntos. Estás loco. Dile a los niños que se sujeten. ¡Pero que ya está acá! ¡Aaah! ¡Tú dime! Haz lo que quieras, Carlos. ¡Tú dime! ¡Regresamos a casa! ¡Sí, sí, sí! ¡Regresemos! ¡Ah, de acuerdo, de acuerdo! ¡Regresemos a... ¡Ah! ¿Mataste a Papá Noel? No, cariño, claro que no. Mira, todavía se mueve. Además, no es Papá Noel. Solo es un tipo vestido de Papá Noel. Buenos días. ¿Ese es mi cepillo de dientes? Creí que era de tu esposa. Parece que llevaremos a Papá Noel a Burzu. ¡Bien! ¡A mí no me vas a arruinar la vida! ¡Yo lo sabía! ¿Por qué? ¿En qué estaba pensando en hacer este viaje? El plan más tarado de la historia. ¿Tú con quién te quedarías si ellos se divorcian? Cuando los niños ven a sus padres pelearse, envejecen más rápido. Me di cuenta de que estaba perdiendo el rumbo de las cosas importantes. ¿De qué hablas? Ustedes. ¿Lo grabaste para mamá? Claro que sí. Grabé la hora y media que duró la obra. Fue muy larga. ¿Qué? Digo, muy buena. No puedo esperar a volver a verla.